independientes. El 27 de diciembre del año pasado asumí la presidencia del Tribunal Supremo Militar Policial con el compromiso de luchar por la subsistencia y fortalecimiento del Fuero Militar. En los últimos años el Fuero Militar ha estado al borde de la eliminación debido a las maniobras en el ámbito nacional e internacional de diversas ONGs de inclinación antimilitarista, cuyo objetivo final no solo es desaparecer la justicia militar sino también, como ustedes bien saben, a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Salvar el Fuero Militar Policial es uno de los retos más difíciles que ha asumido. En efecto, cuando juramenté como presidente de esta jurisdicción el panorama era totalmente adverso. El Tribunal Constitucional había dictado nueve sentencias de inconstitucionalidad contra la justicia militar. El Instituto de Defensa Legal nos había denunciado por tercera vez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Colegio de Agua de Lima anunciaba su demanda de inconstitucionalidad contra la nueva ley de la justicia militar. Y por último, diversos medios de comunicación optaron por una línea editorial detractora de la justicia militar y de mi persona. Como pueden ver, peleamos en un terreno que nos era sumamente adverso, pero nunca nos rendimos, ya que nuestro ánimo y compromiso por salvar el Fuero Militar es cada día más fuerte, porque estamos convencidos que sin él se dilite el accionar y la subsistencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de Perú, que son instituciones fundamentales de la Nación. En el ámbito internacional, el pasado 24 de marzo, acudí a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, para defender la actual justicia militar-policial. En aquella ocasión, desvirtuamos todas las denuncias y argumentos erróneos que escribió el Instituto de Defensa Legal en Estracón. Es bueno recordar que es por primera vez que es la propia justicia militar que acude a organismos internacionales a hacer su propia defensa. Nuestros argumentos jurídicos fueron acogidos con beneplácito por los miembros de dicha comisión, tanto así que los comisionados Florentín Menéndez y Paolo Carozza, este último expresidente y relator para el Perú de la Comisión, nos mostraron públicamente su apoyo. El comisionado Menéndez reconoció que la justicia militar peruana es un ejemplo para toda Latinoamérica, como lo veremos en las siguientes imágenes. Bueno, debo decir que, según la información recibida en esta audiencia y en ocasiones anteriores, en los años anteriores sobre la justicia militar en Perú, es mi opinión que se han observado significativos avances, que pueden ser ejemplares, incluso un referente para otros países de América Latina, especialmente porque la jurisdicción militar no se aplica civiles bajo ninguna circunstancia, ni militares en retiro, como se ha dicho. También porque los militares es muy importante en materia de violación de derechos humanos, porque los militares, por delitos comunes, violaciones de derechos humanos, no son juzgados por tribunales militares. Este es un gran avance significativo. Del mismo modo, el comisionado Carosa puso en evidente duda el argumento del Instituto de Defensa Legal en torno a que el nombramiento de los magistrados del fuero militar policial deba ser efectuado necesariamente por el Consejo Nacional de la Magistratura. Escuchemos lo que dijo. Y voy a decir, por starters, es en algunos sensos un gran placer discutir militar justicia y no tener que discutir militar jurisdicción sobre los ciudadanos, que yo entiendo no es lo que estamos hablando. Es un gran cambio. En el petrógeno, esta es una pregunta que hay. Hay, en la assertión de la petrógeno, hay ciertas principales de la independencia de los judges, que se encuentran a ser reconocidos y protegidos por la Convención de la América de la Conventa de los Humanos Humanos. Pero es un poco menos obvio a mí que esos principales principales deben, en la Convención, tomar la forma que usted está aserciendo. En otras palabras, sí, tienen que ser independientes de las estructuras de comandos. ¿Eso significa, en realidad, que tienen que ser sujetos al control del Consejo Nacional de la Magistratura? No estoy seguro si las asertiones son basadas realmente en la Constitución o en la Convención, y cuánto de cada uno. ¿Ves lo que quiero decir? Gracias. Las expresiones de estos comisionados nos demuestran, en forma clara, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos apoyan plenamente y no comparten la postura antimilitarista del Instituto de Defensa Legal y de otras ONGs vinculadas. En el ámbito nacional, como ya mencioné, se dictaron nueve sentencias de inconstitucionalidad que limitan drásticamente la justicia militar peruana, afectándose con ello el accionar de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, toda vez que se les colocó en una situación de total desprotección jurídica. Muestra de ello es la sentencia del expediente 012-2006, donde el Colegio de Adores de Lima impugnó la constitucionalidad del Decreto Legislativo 9261, Código de Justicia Militar. En esta sentencia se declaró inconstitucional casi la totalidad de los delitos de defunción justificados en dicho código, con el argumento de que estos delitos tutelaban bienes jurídicos que están protegidos por el Código Penal Común. Por ejemplo, se señaló que el delito de robo de armas de las Fuerzas Armadas por parte de los efectivos militares no constituía un delito de sino un delito común, pues se afectaba un bien jurídico patrimonio. Nosotros no compartimos esta opinión, pues es obvio que dicho robo de armas afecta indiscutiblemente la operatividad de las Fuerzas Armadas, ya que es inconcebible que estas instituciones puedan cumplir su labor de defensa de la patria si es que no cuenta con el armamento necesario para ello, toda vez que el mismo ha sido robado. Este es uno de los tantos ejemplos que rubrican la drástica limitación que se ha hecho de la justicia militar. Lamentablemente, todavía se prosigue con la innoble campaña dirigida a eliminar la justicia militar. Muestra de ello es que a pocos días de que fuera promulgada nuestra vigente ley del fuero militar, ley 29.182, esta fue inmediatamente demandada por el actual decano del Colegio Abogado de Lima ante el Tribunal Constitucional. Los principales cuestionamientos que se efectúan contra nuestra vigente ley son tres, los cuales ya hemos rebatido cabalmente el 25 de junio pasado, fecha en que se celebró la vista de la causa ante el Tribunal Constitucional en la ciudad de Chiclayo. Dichos cuestionamientos son los siguientes. Primero, los militares en actividad no pueden ser magistrados del fuero militar. Segundo, el Poder Ejecutivo no puede nombrar a los magistrados del fuero militar. Tercero, no puede existir una fiscalía adscrita al fuero militar. Como se demostrará cuando exponga el Comandante Julio Pacheco, todos estos cuestionamientos que el Colegio de Abogados hace contra la vigente ley de justicia militar carecen de sustento jurídico y tienen como base únicamente argumentos de carácter subjetivo que obedecen a un sesgo.